Buenos días a todas y a todos. Hoy es un gusto en el marco del Observatorio del Derecho a la Educación seguir con las presentaciones de los colegas tesistas que han finalizado sus trabajos de investigación. Hoy tendremos el gusto de escuchar algunos de los aportes que la tesis de Níriam Carvajal ha vertido en el campo de la educación. Níriam es profesora de filosofía, ha realizado estudios avanzados en ciencias de la educación y actualmente magíster en ciencias humanas, opción teorías y prácticas en educación. Níriam ha trabajado en torno a los fundamentos ético-políticos de los cambios curriculares en la formación de los profesionales de la educación en Uruguay en la década 2010-2019, haciendo un aporte crítico a los debates que se presentan. A continuación, los dejamos con ella. Bien, bueno, muchas gracias por la propuesta. Entonces, esta tesis, sí, es titulada Fundamentos éticos-políticos de los cambios curriculares en la formación de los profesionales de la educación del Uruguay en la década 2010-2019, aportes críticos para el debate. Sí, llevó un trabajo arduo de unos cuatro años. Cuatro años que, bueno, significaron entonces un buceo tanto por la construcción formal de una tesis como también por el recorrido de autores y, bueno, búsquedas también de apoyo en los equipos de trabajo de Facultad de Humanidades para poder, entonces, elaborar este trabajo que es fermental, que aún es dinámico, que aún sigue, entonces, puede seguir en curso porque la temática es muy actual. La primera, ¿cuáles son los fundamentos éticos-políticos de los cambios curriculares que se proponen para la formación de la educación en nuestro país? La segunda, ¿cuáles son las directrices curriculares sobre la formación de los educadores en las agendas educativas internacionales y en las nacionales? ¿Y qué tensiones, como tercera pregunta, se identifican en estos lineamientos curriculares para la formación de los profesionales de la educación de nuestro tiempo? Un primer capítulo, que acá voy a hacer muy breve, se refiere a los antecedentes. En este recorrido tomo como referencia a dos latinoamericanas, Alicia de Alba y Silvia Morelli, autoras que han investigado justamente cómo se ha construido el campo del currículum en América Latina. Ayudan entonces a historiar, pero también ayudan a construir esa gramática, esos conceptos que han venido siendo parte entonces de la constitución de este campo de estudio. Un segundo capítulo, en busca de los fundamentos éticos políticos de los cambios curriculares, allí tomo como referencia a pensadores latinoamericanos como José Luis Revelato, también tomo como referencia a Carlos Cushen, hay también autores entonces norteamericanos como Henry Giroux y Peter Marlaren. En esa parte conceptual entonces es donde delineo y defino un trabajo a la vez hermenéutico, una metodología hermenéutica que me ayuda entonces a instalarme como educadora para poder dialogar a la vez como investigadora y a la vez por estar en el campo de acción educativa y poder entonces decodificar esa sintaxis, esa semántica que viene siendo parte entonces de los procesos históricos de América Latina y cómo se ha ido configurando un nuevo sentido de la formación de los educadores. Ese desafío entonces instalado en esta hermenéutica crítica además también da la posibilidad de ensayar la distinción entre lo justo y lo injusto para cada momento histórico y para cada espacio geográfico. Esto ha sido parte entonces, como les decía, tanto en los antecedentes como en el capítulo 2 de un acercamiento a la vez conceptual y a la vez metodológico para poder pensar allí entonces cómo se ha construido ese tejido de lo ético y de lo político. Tales como la Ley de Educación del 2008, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos del año 2017 y también las políticas de presupuesto que se definieron para el periodo 2015-2020. En segundo lugar, tomo también como contendientes de una disputa entonces de sentidos que están construyendo los formatos para los diseños curriculares de la formación de educadores. Tomo el documento de Metas Educativas 2022, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios, es un documento de la Organización de Estados Iberoamericanos del 2010. Un segundo documento de herramientas para la formación del desarrollo curricular, una caja de recursos, es de la UNESCO, de la OIE del 2013. Y también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU del 2015. Algunos pasajes también tomo de lo que se refiere al Plan Boloña, como también un formato global que ha instalado allí también un sentido de la creditización de los saberes, ha instalado también allí la necesidad de estos ajustes curriculares y ha agregado entonces también una serie de términos referidos a la calidad y distintas directrices que van propiamente a la educación superior y a la formación en educación. Ese recorrido está instalado entonces en un tercer capítulo que llamé disputas de agendas en torno a la formación de los educadores del siglo XXI. Y como decía, presento entonces tanto líneas de políticas educativas nacionales como de políticas internacionales. Alicia de Alba define el currículo desde el 1995, como la síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos que conforman una propuesta política educativa pensada en el sentido de Kant e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes y hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía usado en el sentido de Gramsci. Alicia de Alba entonces nos permite ver que en la construcción de los currículos, en los currículos aparece un primer sentido amplio que es el de la determinación social, que sí inciden sectores sociales, partidos políticos, organizaciones, también el mundo empresarial, los propios gremios, van construyendo entonces todo un esquema y van definiendo un proyecto social que de alguna forma se también debe instalar en un proyecto educativo. Pero además existe una dimensión institucional que importa entonces que en esas instituciones educativas es el lugar donde se va a definir la implementación y se le va a dar forma a ese currículo. Y en un tercer lugar importa la dimensión áulica, donde están los educadores, donde están los educandos, los sujetos que van a permitir entonces el desarrollo curricular. Desde el aporte de Silvia Morelli, lo interesante que aparece a través de dos investigaciones que realiza una en México y otra en Argentina, es cómo se fue configurando el campo del currículo desde un sentido de consenso neoliberal. El consenso neoliberal se sitúa en ver cómo se han instalado los discursos de las agencias internacionales y van definiendo entonces, desde organismos como el Banco Mundial, OCDE, UNESCO, un sentido mercantilizado de los saberes. Se instala allí la necesidad de una reforma y además se propone la innovación como un imperativo. Estos modelos curriculares ya se instalan por competencias, también incluyen la flexibilidad curricular y la idea de evaluación como rendición de cuentas. Un segundo aporte que hace Silvia Morelli es el de conversación complicada. Esta conversación complicada, ella la sitúa con el apoyo de William Pinar Esta categoría sirve para describir que se han dado muchas líneas de concepciones teóricas acerca de la educación y en esa confluencia aparece a veces una visión tecnológica y sistémica de los curriculum, como es la de Tyler y la de Tava. Son autores que aparecen al principio del 1900, una propuesta que es muy conductista, que está claramente determinada entonces en términos también de didáctica, de psicología, de alguna forma es una propuesta descontextualizada y ya la propia Alicia de Alba la cuestionaba. Pero este sentido entonces de la visión tecnológica y sistémica también se repite en décadas como los 90. Otra segunda tendencia, los movimientos críticos reconceptualistas como el propio Pinar, Giroux, Apple y McLaren y que también en nuestro contexto latinoamericano aparece Freire le dan otro sentido más crítico a esta forma del currículum. También hay tendencias de formación socioprofesional que van incluyendo la innovación tecnológica desde los formatos que proponen los estándares internacionales. Ahí se van agregando entonces también categorías como calidad, eficiencia y capital humano. Bueno, instituciones como OCDE, OIE y Banco Mundial, junto a la UNESCO son las que la empiezan a delinear. Una cuarta tendencia acerca del currículo, bueno, enfoque psicopedagógico y acá aparecen justamente autores como Biaget, Brunel, Ausubel y Kohl que también hacia los 70 y 80 van a ir también incorporando esta lectura de los currículums desde una visión psicológica. También se van agregando como quinta tendencia los estudios interpretativos y postmodernos donde se configura el pensamiento postestructuralista y también está el análisis del discurso. Allí aparecen algunos autores como Tadeuda Silva, como Alicia de Alba, Berta Orozco. Están apoyados entonces en fundamentos de Laclau, de Foucault, de Lyotard, de Derrida y de Pilar. La tercera parte que realiza Silvia Morelli es decir, bueno, estamos en una construcción entonces seductora del currículo, muy permeable, que ha venido entonces instalándose como consenso y esa idea de consenso neoliberal un poco la pone también en discusión porque cuando un consenso se instala no permite, entonces la disputa, no permite la discusión es la anulación y la reducción de lo político. Esta suspensión entonces de la posibilidad de argumentar o de presentar justamente tendencias distintas para ver sus sentidos acerca del modelo de sujeto de la educación, acerca del sentido también de sociedad que se espera, el para qué se educa, ha sido entonces un poco la preocupación que despierta cuando allí ve que se instala la categoría del consenso neoliberal. Invita por el contrario a que salgamos de esa gramática seductora y permeable para movernos entonces hacia otros lugares más profundos. Allí nos ayuda a pensar o ayuda a instalar por menos unas interrogantes que realizo. Bueno, qué discursos se están elaborando en el campo del currículum a partir de la ruptura filosófica de fines del siglo XX en el contexto latinoamericano y cuáles son las problemáticas sociales que son consideradas en el discurso académico del currículum y cuáles son los que quedan excluidos. Al haber entonces usado esta categoría de consenso neoliberal que un poco es la que más permea los formatos de las políticas internacionales pero también llega a la ley de presupuesto 2015-2020 y también llega a la propuesta de formación profesional de los educadores como una propuesta que comienza a instalarse en el CFE, el Consejo de Formación y Educación desde el año 2015. El campo del currículo entonces remata al fin del siglo en el armado de diversos discursos neoliberales que sometieron a los proyectos educativos latinoamericanos a los imperativos del orden mundial materializado a través de organismos multilaterales de créditos. Este sentido tiene mucha fuerza la posibilidad de la aplicación la posibilidad entonces del hacer, la posibilidad de el aprender a aprender pero hay una lista de dimensiones entonces que no aparecen como la dimensión política fuertemente entonces allí puesta en esa posibilidad de debate, de argumentación, de disenso. Muy breve, justamente a revelato ayuda a pensar que los disensos sí instalan el conflicto como una categoría importante para poder pensar lo común, para poder pensar lo colectivo para poder pensar entonces la democracia en sentido plural. Pero los giros empiezan a darse también en las políticas educativas que se refieren a nuestro país y por allí entonces ya en el 2015 como decía en este periodo que se trata de pensar el carácter universitario de la formación en educación ya se empieza a notar entonces el ingreso de toda esta gramática que está pensada en trayectorias, que está pensada en competencias que está pensada como fin hacia la calidad. Y acá tendría sentido entonces la categoría de conversación complicada que había planteado desde Silva Morelli porque allí la formación profesional por un lado aparece situada en un enfoque de Granchi como profesores intelectuales comprometidos y transformadores pero también aparece la descripción de que esa formación profesional tiene que tratar de insertar a los sujetos a la sociedad que les ha tocado vivir. También otras tensiones que entonces se van a dar en esta ya conversación complicada es que se propone el desarrollo de competencias para el escenario de incertidumbres y las mejores respuestas para ese tiempo histórico y por otro lado se promueve la autonomía y el desarrollo del máximo de los potenciales del sujeto de la educación. Esta conversación complicada se sigue dando entonces a lo largo de también lo que es ver un currículum que propone la propia Ley de Educación y el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos que justamente promueve la construcción de políticas educativas públicas consensuadas, deliberadas y que rechacen o que por lo menos denuncien todas las formas de hegemonía neoliberal. En este sentido entonces las políticas de Estado como políticas públicas deben apelar justamente a poder promover los derechos humanos en su integridad derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales y darle entonces una nueva orientación a la vida individual y colectiva en términos de justicia. Una cita para cerrar un poco este bloque desde Giroux diría que la educación debería buscar otra vez recuperar el sentido del sujeto político el sentido de un sujeto que está en un enclave de historicidad de experiencia, de memoria, de proyecto y es lo que se ha perdido un poco al haber pasado a este formato de currículum. Este formato de currículum entonces está deshistorizado está fuera entonces también de esa versión plural de las culturas que caracterizan a América Latina por lo tanto es bueno entonces retomar este sentido del sujeto político que nos invitaría Giroux y allí aportaría la siguiente idea la educación viene a representar aquel terreno en donde el poder y la política adquiere una expresión fundamental dado que es ahí donde el sentido el deseo, el lenguaje y los valores se comprometen y responden a las más profundas creencias acerca de la naturaleza de lo que significa el ser humano el soñar, el elegir y el luchar por un particular futuro y forma de vida por el contrario Giroux nos ayuda a pensar que las agencias tecnocráticas nos alejan de esa discusión justamente de los poderes y fuerzas que construyen lo político, lo económico, lo cultural y solo ofrecen soluciones técnicas, punitivas, anti intelectuales y éticamente disminuidas las reflexiones finales de este trabajo entonces fundamentos éticos de los cambios éticos políticos de los cambios curriculares de la formación de los profesionales de la educación del Uruguay en la década 2010-2019 se centran en tres grandes bloques uno las tensiones a visibilizar el segundo las ausencias ante las urgencias y el tercero algunas posibilidades esperanzadoras frente al primer punto, tensiones que se visibilizan allí encuentro entonces un aspecto agendados o agentes de la educación ante esa interrogante lo que aparece es que los justos, los sujetos que allí se plantean se agendan sujetos desvalidos, vulnerables, pobres esos son los agendados, los que provocarían riesgos sociales este sentido entonces de mirar a los sujetos de la exclusión también instala la versión de que este agenciamiento de los curriculum se hace desde expertos se hace desde un modelo heterónomo se hace desde una planificación que viene desde lo mundial y también entonces lleva a los gobiernos a instalar estas propuestas por el contrario, no está en sentido de agencia tal como lo usa Giroux como los sujetos como agentes que puedan intervenir en el mundo que puedan constituirse en sujetos históricos y que puedan ser parte también de esa construcción de lo público otro interrogante que me planteo en este punto es bueno, ¿quiénes son los agendados? y justamente los agendados fundamentalmente son los niños y jóvenes se refieren también a sujetos que han ido quedando excluidos sujetos que no han alcanzado entonces los logros educativos que no egresan sujetos entonces que los números están dando cifras que preocupan pero también se refiere a educadores que supuestamente no llegan también a tener el buen sentido para educar en estos tiempos no están capacitados también se refiere a estados que parecen estar en minoría de edad y necesitan ser asistidos por otros estados o países que tienen mejor desarrollo tecnológico y económico estos jóvenes parece que debieran ingresar a un mundo que ya está delineado que ya está definido y el único mundo que se define el único modelo de sociedad que se define acá es la sociedad del rendimiento la sociedad de la información la sociedad del conocimiento y también sería entonces una categoría a debatir porque hay otros modos de nombrar la sociedad de nuestro tiempo tal como lo hacen otros autores podría ser la contemporaneidad podría ser la sociedad de la posmodernidad podría ser la sociedad entonces latinoamericana bueno de este siglo pero se opta por un único modelo de sociedad que es la del conocimiento y la información otro sentido de las otras tensión que aparece es que en estas agendas aparece muy poco la mención de la palabra justicia de la idea de igualdad de la idea de desigualdad de la idea de libertad el sentido que se instala aquí se refiere solo a la desigualdad que se refiere al acceso al conocimiento de las nuevas tecnologías de la información o el acceso al consumo o bien al acceso entonces a los modelos de sociedad avanzado la educación pública parece que tuviera como único fin equipar para el empleo y adaptar mejor a los sujetos para integrarse a la vida social por lo tanto la educación pública aquí podría ser cuestionada entonces en que es mucho más que aprender a rendir una prueba es más que prepararse para un empleo o incluso formar una conciencia crítica debería también tener la posibilidad de que a través de ella los niños y jóvenes puedan imaginar sociedades democráticas más justas un futuro mejor y que no se le limite a replicar el presente el segundo grupo de conclusiones referido a las ausencias no dichas ante las urgencias plantea entre otras la no presencia como lo decía ya los sentidos de libertad y de justicia en clave de derechos humanos el estrellamiento del espacio público como espacio como ámbito político en este segundo aspecto se ve que los poderes entonces de la economía son poderes con mucha fuerza y tienen la capacidad de intervenir tienen el poder simbólico para intervenir en todas las esferas de la vida social incluso en la esfera educativa y por tanto determinan cuáles son los sentidos entonces de la vida pública pero esta ideología dominante sin embargo no deja lugar para la utopía no deja lugar entonces para poder pensar un futuro diferente y lo ofrece como irrevocable lo ofrece como inexorable no deja ensayar la política como el arte de lo posible se da también el repliegue del estado como un rector y garante de las políticas educativas públicas pues predomina la versión del hombre económico del hombre tecnológico y el hombre consumidor se da en estas ausencias también la reducción de lo pedagógico que nos importa tanto en la formación de los educadores aquí se reconoce que el saber aparece claramente instalado desde lo didáctico desde lo psicológico desde lo sociológico o desde los fundamentos de la economía y está aquí el papel de los expertos internacionales una visión tecnocrática que deja reducido el acto educativo y no integra como ya lo expresaba antes las dimensiones éticas estéticas epistemológicas antropológicas y políticas y el último grupo de reflexiones se refiere a algunas posibilidades esperanzadoras bien después de recorrer entonces este camino de capítulos y encontrar una lista de ausencias y una lista de tensiones también valdría la pena albergar la esperanza de poder defender la posibilidad de la existencia de diseños curriculares que ofrezcan otras posibilidades y que integren también entonces las culturas integren los saberes, integren las vidas humanas, integren la historicidad de los sujetos y ese modo quizás entonces sea un modo distinto de poder plantearse utopías transformadoras por eso como educadora, como profesional de la educación desearía defender entonces nuevas propuestas curriculares como proyectos políticos y éticos pues la educación es un acto profundamente político y ético y la educación como lo expresa Cushen tiene un valor incalculable el calculable valor de la educación potenciando a los sujetos como agentes históricos capaces de desear y hacer y abrir otros mundos desde la dimensión sapiencial del conocimiento este sentido entonces debería ser inspirador de la formación de los profesionales de educación para este tiempo donde se dé realmente entonces la inspiración de una alegría y esperanza desde una rabia justa que aumente la potencia de actuar los niños y jóvenes que tienen nombre y rostro y que sean capaces de imaginar proyectos y trayectos con sentido humanizador y que se darían un montón de personas que hay que ARC y que se darían de un cuadro del conocimiento como agentes ronevisador y que se darían un cuadro de conocimiento que les construyendo es un cuadro de conocimiento la zona sin Answering y que se los dedicarían con el tema de la educación